Habló el señor a Moisés, siervo de Dios, que padeció tremendamente, ¿verdad?, por los de su mismo pueblo, que en más de una lo querían apedrear. Ok, hermano. Diciendo, mira, yo he llamado, por nombre, el pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre, Juan 10. Entonces, Abetzalé, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dicho sea de paso, hermano, ¿quién salió? ¿Quién viene de la tribu de Judá? Yeshúa, Adonai, hermano, el león de Judá. Así es, hermano. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Este es el Espíritu Santo. Dios quiere llenarte, hermano. Quiere darte toda su plenitud. No basta, hermano, con ser justificados y ya. Hay que pasar a la fase siguiente, la santificación. Esto va a hacer que poco a poco, hermano, el Espíritu se apodere de nosotros. Ya, o se apodera de ti el Espíritu Santo, o se apodera de nosotros, Satanás, Juan. Y ya estamos hartos de ese maldito. Porque él sí es maldito, hermano. Mira lo que le pasó a Chávez por maldecir desde sus entrañas al pueblo de Israel. ¿No? Nosotros maldecimos al diablo. Y el que no lo maldiga, hermano, todavía, pues, le simpatiza o no está en guerra contra él. Yo, por mi parte, sí, hermano. ¿Cómo? Vamos a amar al diablo después de todos los estragos que ha hecho en la tierra. Las guerras que ha producido. Las divisiones entre familias, hermano. Tremendo, desde niños. Vino a enemistarnos con nuestro papá, con nuestros hermanitos, con nuestros primos. Luego vino a ensuciarnos, a llevarnos a sus mundos depravados, hermano. Hasta la fecha. No, pues, hasta la fecha ya no, porque si alguno está en Cristo, ya no se masturba. Ya no anda juzgando a los demás. Ahora, hermano, si no puedes con la carne, bueno, nadie puede con la carne, pida ayuda a Dios. Ok, hermano. Pero pida con fe, ¿eh? Ya, porque sin dudas, no vas a recibir, hermano. Claro, el diablo viene y te dice, ya, 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 no te va a dar esto, ya se tardó Dios. ¿Tú hablas con el diablo? No, nosotros reprendemos al diablo, no platicamos con él. No quiere quitar el gozo, hermano. Es un sofista, sabe la Biblia. Si empezamos a hablar con él, nos va a marear, hermano. Es un gran seductor. Y además, claro, cuate, pues el Play City. Sí. Y el hipódromo, ¿cuánto tiempo estuviste atrapado en los caballos? Ay. Ok, hermano. Entonces, hermano, tú dale la gloria a Dios, pero no los domingos en tu congregación a la hora de cantar las alabanzas. Dale, hermano, la gloria a Dios en obediencia cada día. Habla con los demás de Cristo. Ya, hermano. Esta es la comisión. No creas que es para unos cuantos. Dios no dijo, a ver, tú, Pedrito, vas a enfrente y los demás se quedan atrás. Todos, mandó de dos en dos, luego mandó de tres en tres, hermano. ¿Qué es muy difícil esta palabra? No, hermano. Dios es amor. Arrepiéntete, recibe a Cristo para que la ley de Dios no te juzgue, no te condene. Diles a los demás que Cristo vino a cumplir la ley porque tú y yo no la podemos cumplir. Tú y yo solo podemos transgredir la ley. Dicen no codices, todo el día codicio. Dicen no, hermano, honra a tu padre y a tu madre. Con el pensamiento, hermano, los maldigo a veces. Entonces, hermano, ¿vamos a seguir creyéndonos buenos? No, hermano. Ok, ha llamado y te quiere llamar por nombre. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. De acuerdo a la Biblia, la sabiduría, ¿qué es? Es temor a Dios. Ahora, el temor no es miedo, es todo lo contrario. Temor es poder, miedo es debilidad. Temor a Dios. ¿Por qué le debemos temor, hermano? Bueno, pero a lo mejor no es la posición más correcta, no. Porque yo no creo en Dios porque me pueda mandar al infierno. Eso, hermano, no está bien. Si tú crees en Dios o amas a Dios solamente para que no te mande al infierno, además Dios no manda a nadie al infierno, uno mismo se va porque quiere. Ok, Dios lo que quiere es darte hoy vida nueva y salvarte de algo que la Biblia dice y que el mundo dice no es posible, que viene la ira venidera. Y la existencia real y no espiritual de un infierno. Ok, yo agradezco a Cristo que me abrió los ojos a Yeshua porque yo también pensaba que esto del infierno era un mito y que Satanás, hermano, pues era una mentira, una fábula. Pero ahora me doy cuenta quién es el que tiene a la tierra como la tiene. ¿Por qué las guerras que hay? ¿Por qué los, hermano, los disturbios que hay entre naciones, en todas las sociedades? ¿Por qué hay tantas lenguas en la tierra? ¿Qué pasó? Pues ahí nos dicen Génesis 11, ¿qué pasó? Ok, hermano, deja de creer que estás en el paraíso o que con un millón de euros puedes hacer tu paraíso. Ni con 100 millones de euros, hermano. La muerte está dentro de nosotros, lo siento. Y además, hermano, esclaviza. Ok, hermano, te quieren llenar en sabiduría y en inteligencia, hermano, para la edificación, para el trabajo de la obra de Dios, en ciencia y en todo arte. Ha dado dones y talentos, hermano, a todos. Si, hermano, sabes tocar la guitarra, si sabes pintar, si sabes escribir, por la gracia de Dios, utiliza todos esos talentos para glorificar la obra de Dios, hermano. Para glorificar más que la obra de Dios, a Dios mismo. Ok, hermano, para inventar diseños, para trabajar, ¿en qué? En la obra de Dios, en el ministerio de Dios, del Espíritu Santo, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Este hombre sirvió para la construcción del tabernáculo, hermano, de Salel, porque ahí no era todavía templo fijo. El templo fijo vino en los tiempos ya de Salomón, hermano. En este tiempo, en el que estamos leyendo, el pueblo caminaba en el desierto, y cuando la columna, hermano, se levantaba, era señal de que debía de moverse el campamento. Y también, hermano, va para nosotros, porque a veces nos instalamos ya ahí. No, estoy muy cómodo aquí, señor. No, pues no estamos en Éxodo. Ok, pues no te instales, porque, hermano, nosotros buscamos la ciudad que tiene fundamentos eternos. No nos interesa irnos a vivir a Nueva York, o a Miami, o a Acapulco, ¿para qué? O a Dubái. No sirve. A predicar, sí, porque así es, hermano. Muy bien, hermano. Y es aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ají, Zamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Tenemos que aclarar que nadie tiene un corazón sabio. Pero si tú has recibido el Espíritu Santo, el corazón de Cristo, pues ya ese corazón sí es sabio. Entonces siempre hay que distinguir entre nuestro corazón y el corazón de Cristo. Porque son dos mundos totalmente opuestos y distintos. El corazón perverso y engañoso sigue dentro de nosotros. Por más que avances en santidad, ahí va a seguir. Cristo, hermano, no quiso quitarlo. Quiso algo mejor, darnos poder para vencerlo. Y gozarnos de poder vencer lo que antes nos tenía vencidos. Y darle la gloria a Dios. Ok, así es. Muy bien, hermano. Él quiere poner sabiduría, quiere darte el Espíritu Santo, quiere darte la verdadera tierra. Porque la tierra que hoy nos da es su Espíritu Santo, no nos da una tierra geográfica. Es espiritual el Espíritu Santo. Para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué nos manda hacer? Pregar tu palabra. Sí, pero si me dijo la palabra y no tengo amor, nada sirve, hermano. Entonces hay muchos que predican, pero no tienen amor. Además usa la palabra para, pues hermano, enseñorearse sobre los demás, manipularlos y sacarles una lana. También, Juan, gracias a Jesús. Por eso hace largas oraciones, dice Pablo. Ok, hermano, así es. El tabernáculo de reunión. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo de reunión hoy en día? Pues la iglesia, así es. Tabernáculos del Dios viviente. Tenemos este tesoro. Así es, en vasitos de barro para que no nos creyamos o lleguemos a creer que somos ángeles. Entonces, estás como Josué en el tabernáculo de reunión todos los días con Cristo reunido y unido. Por eso, hermano, ¿no lo querían a Josué? ¿Tú crees que lo querían? Ay, este Josué, todo el día quiere hablar de la palabra. Todo el día está con su Cristo en la boca. Ya estamos hartos de Josué y también de Moisés. Acuérdate. Este, Abiram. Ok, hermano. El tabernáculo de reunión. El arca del testimonio. Bueno, esto era sombra y figura, ¿verdad? Sí. El arca, ¿quién es? Pues es él, el Espíritu Santo, hermano. Claro que sí. Y él da testimonio de nosotros, ¿verdad? De él mismo. No da testimonio de nosotros. Él da testimonio de sí mismo por medio de nosotros. Gracias a Jesús. ¿Qué tenemos nosotros que decirle al mundo? Nada, hermano. Ya dijimos. Puras tonterías. Gracias a Jesús, hermano. El propiciatorio que está sobre ella. ¿Quién es el propiciatorio y la propiciación? Jesús. Así es, hermano. El propiciatorio verdadero es la cruz del Calvario. Y la propiciación, nuestro Cordero bendito, hermano. Que nos libró del psicólogo. Sí. También. Y de las pastillas. Y de las pastillas, hermano. A ver. El propiciatorio que está... Y todos los utensilios del tabernáculo. ¿Quiénes son los utensilios? Tú. Tú y yo somos utensilios de este templo, hermano. Ahora, en una casa grande hay muchos utensilios, ¿verdad, hermano? Pero hay unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Ahora, si alguno se quiere limpiar. O más bien, se deja limpiar. Pues será instrumento. De honra. Vaso de misericordia y no vaso de ira. Porque Dios tiene preparados muchos vasos de ira, hermanito. Pero también muchos de misericordia. Ok. La mesa. ¿Qué había sobre la mesa? El pan. Ok. ¿Y quién es el pan? Cristo. Entonces, ¿por qué vas a los comedores todo el día en busca de pan, bimbo, de pan, baguette? Si el pan es Cristo. Y sus utensilios. El candelero. ¿Quién es? Ok. Estás alumbrando, hermano, a otros con la luz de Cristo. Eres luminaria de Dios en la tierra. Porque para eso nos puso, ¿verdad, hermano? Para hacer luminarias, lamparitas, luciérnagas, lo que quieras. Que alumbre. No te guardes. No te calles. Habla. Creí. Por lo tanto, hablé. Ok, hermano. ¡El altar del holocausto! Cristo es el holocausto verdadero. Y atrás de Cristo vamos tú y yo. Holocausto vivo todos los días. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Este es el culto racional, hermano. Ahí están Romanos 12.1. Ya te sigues tú hasta el final. Ok. Y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote. Escucha, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Ahora, esto es espiritual. La vestidura es el Espíritu Santo. Para que verdaderamente puedas ser un sacerdote, una sacerdotisa del Señor Jesucristo, pues debes de tener el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las dos grandes funciones de los sacerdotes? ¿Cuáles eran las funciones de los levitas? Sí. Y, bueno, además de los que estaban, pues, en el templo, ¿verdad?, que era por turno y presentar todos los holocaustos. Más que eso, era enseñar la palabra al pueblo. Ahí está Esdras. Y interceder por los demás. Ok. Pues te quieren dar vestiduras, cuatro, pero tú prefieres las de maranata, las de que venden ahí. O los trajes, como los que usan los grandes pastores, ¿verdad? No sirven esos trajes. ¿Para qué me sirve tu vestido exterior? No traes el verdadero. Ok, hermano. Así es. Para que ejerzan el sacerdocio, ¿qué es lo que tenemos? El aceite de la unción. Sombra y figura, ¿cuál es el aceite? El Espíritu Santo. Ok. Es también la unción. Ahí lo dice Juan. La unción está en ustedes. Entonces, ok, ella les enseña todas las cosas. Y el incienso aromático, cada uno de nosotros debemos de ser, hermano, una varita, un incienso, que sea, hermano, prendida todos los días por el fuego consumidor, hermano, para que seamos ofrenda, olor fragante delante de Dios. Si obedecemos, si dejamos, hermano, de creernos justos, buenos y santos. Si dejamos, hermano, pues de hacer nuestra voluntad, simplemente. Y para el santuario, el santuario es la iglesia, y tú y yo, cada uno, nuestra alma y nuestro cuerpo y todo nuestro ser, también es santuario de Dios, ¿verdad? Entonces, permitamos que nos santifique. Harán todo conforme a todo lo que he mandado.